¿Cuándo calenta el sol? Oye, realmente estoy contenta porque ya está viniendo el verano. Entonces, por supuesto que ya que se abrieron las playas, tenemos que ir. Y el único problema a veces es de que nos podemos pasar del sol. Entonces hoy día, ¿qué vamos a hacer juntos? Un gel refrescante totalmente natural con una goma santana que es especialmente para aplicarnos esos días que nos pasamos de sol en la playa, ¿ok? Soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. A mí me encanta trabajar realmente todos estos gelificantes con gomas naturales. Entonces, fíjense, lo que vamos a utilizar ahora va a ser goma santana. Como siempre les comento, en el caso de los gelificantes, ustedes pueden trabajar desde 0.5 hasta 2%. Ahora yo voy a trabajar en 1%. Todo depende del gusto de cada uno de ustedes. Ahora, hay varios truquitos. Hay un truquito que es fundamental cuando nosotros trabajamos con gomas y es que cuando nosotros le echamos, en este caso, la goma santana, ojo, de que es muy amable y se puede disolver tanto en frío como en tibio o en caliente. Entonces, ahora lo voy a usar con frío. Y es tan amable, pero si nosotros lo comenzamos a agitar con una paletita, ay, como que nos va a costar un poco más de tiempo que se mezcle. Entonces, para eso, truco, acuérdense, batidora. Ve, ha quedado muy bonita. Si me preguntan a mí, ay, pero salió pastosa. Sí, sale pastosa. O sea, lo que pasa es que son gel naturales. No es como en el caso, pues, de los químicos, ¿no? Pero ahora sí ya le podemos comenzar a agregar, en este caso, aloe, glicerina líquida y sorbato de potasio, que ustedes saben, es el conservante con el que yo uso. Sí es necesario usar un producto que tenga agua, tenga gomas naturales. Entonces, la verdad es que se puede inmediatamente, en todo caso, comenzar a salir hongos y nadie quiere eso. Entonces, lo movemos. Y ya está. Lo importante es que quede bien homogéneo, ¿no? Entonces, ahí con la movida. Yo me acuerdo que en una época que cuando me ponía mucho al sol, pues, me ponía tomate, ¿no? Rodajas de tomate y eso me refrescaba. Pero esta formulación realmente es muy buena. Y voy a utilizar aceites esenciales totalmente que nos van a ayudar a que nosotros nos sentamos más refrescantes, ¿no? En este caso, la lavanda. Y vamos a utilizar manzanilla. ¿Ok? Echando unas 10 gotitas de manzanilla, bueno, de lavanda y 10 de manzanilla. Ay, qué rica, que huele la manzanilla. La agitamos bien. Esa combinación, lavanda y manzanilla. Ahí está, miren, qué rica. Y la textura está deliciosa, de verdad. Le va a ser totalmente refrescante. Úsenla, me cuenta. ninety. ¡Los vemos! ¡ perfection!